¡A ver esa destreza! ¡Pasajeros al tren! ¡Que vamos a partir! ¡Gracias por viajar con nosotros! ¡El rey no ha hecho más que empezar! ... ... ¡Hay que agacharse! ¡Saltó! ¡Solo hay que saltar contra la pared! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena escalada! ¡Oh! ¡Es todo cuestión de práctica! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hay prisa! ¡A saltar! ¡Ja, ja! 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 ¡A girar en el aire! Concentración Mejor que imposible Hay que saltar y lanzar Relájate ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!